¿Qué decimos? Cuatro, sí, cuatro claves acerca del futuro de Mbappé y la cuarta te va a volar la cabeza. Keylor Navas confirma su marcha a un país exitoso, entérate de qué se trata. Te traemos estadísticas mejores que las de Google, como siempre, en la historia del partido y además nuestras polémicas calificaciones, ¿verdad, Endrin Chacón? ¡Comenzamos! Y bien, rápidamente, si me permiten, y claro que me van a permitir, porque esto es para ustedes, mejor audiencia del mundo, reconocer la colaboración de Endrin Chacón, 777, muchas gracias, saludamos a Edgar Hernández y el gran Cristian Angulo Ayala, gracias por todo, crack. Por cierto, una disculpa por las gafas, pero es que está haciendo un tremendo sol aquí en el estudio. Bien, empezamos ahora sí con todo como es nuestra costumbre, cuatro, sí, cuatro claves para el futuro de Mbappé. Se queda en el glorioso París Saint Germain o se viste de blanco y aterriza en el Santiago Bernabéu la próxima temporada. Tranquilo. Bien, decir que esta información viene del diario El País. Esta información sí que la firman y hay un periodista que da la cara. Además, al igual que Le París Saint, es un diario que no solo se dedica al tema deportivo y no puede pifiarla en el tema deportivo, que seguramente de todas las partes que componen estos grandes diarios, la deportiva es la menos importante. Entonces, no creo que arriesguen su prestigio por una mala nota, una nota claramente clickbait en la parte deportiva y se carguen todas las demás secciones que su prestigio debe de tener estos diarios en sus respectivos países. Bien, dicho lo cual, ya estamos en una base sólida. Empezamos con la primera clave que es el salario. El Real Madrid le ofrece 40 millones de euros por año a Kylian Mbappé. El Paris Saint Germain le ofrece 50 más 70 millones de euros al año. Y ustedes dirán, no, 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 yo había visto que eran 50 por parte del PSG. Son 120, créanme. Ya iremos ondando en este tema conforme vayamos avanzando. Clave número 2, derechos de imagen. No resulta el caso que directamente el PSG le libera totalmente los derechos de imagen a Mbappé. Entonces es libre, 100%. ¿Y por qué pasa esto? Pues es que resulta que Mbappé ya está muy, 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 muy ligado al PSG. Cosa que del lado del Real Madrid no. El Real Madrid necesitaría, a menos un torneo, un año futbolístico, en vincular la imagen de Mbappé a el Real Madrid. Es por eso que por política Florentino Pérez pide 50% de las ganancias con respecto a derecho de imagen a cada uno de sus jugadores. Esto por política desde el año 2002, 2003, que llegó Florentino Pérez a la presidencia del Real Madrid. Denmela por buena, no tengo el año exacto. Pero bueno, el punto es que ya tiene muchísimos años esta política dentro del Real Madrid. Número tres son las sanciones que la UEFA podría poner al Real Madrid por la creación de la Superliga. La organización, el intento de echar a andar este proyecto que se llama Superliga. Que ya varios equipos se desvincularon. Quedan pendientes a los equipos que quedaron vigentes en este proyecto que son el Real Madrid, el Barcelona y el Juventus. Si mal no recuerdo. Pero el Real Madrid es el principal organizador de la Superliga. El autor intelectual. Entonces, ¿qué fue lo que pasó hace más o menos un mes? Que la ley mercantil española le quita toda protección al Real Madrid para que pueda ser sancionado por la UEFA por este tema. Y ojo, pueden ser sanciones deportivas como no participar en alguna Champions o en algún torneo europeo, como económicas también. Entonces, Mbappé en su decisión debe considerar que el Real Madrid le podría prometer que no va a ser sancionado. Pero bueno, esto no va a depender del Club Blanco, sino de la UEFA que en cualquier momento podría meterle alguna sanción. Yo no creo que pase, pero Mbappé lo que está buscando hoy en día para fichar con uno u otro equipo son garantías. Entonces, eso de que la UEFA te pueda sancionar en cualquier momento pues no es garantía de absolutamente nada. Ya no encuentro fallas en su lógica. Número 4, y este es el volador de cabezas. Tiene que ver con el primero. Bien, ¿por qué decíamos que Mbappé, si firma con el PSG, iba a recibir 120 millones de euros? Pues bien, nada fuera de la realidad, ninguna exageración. El PSG le ofrece 50 con lo que le paga al año, más bonos y bla, 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 bla. Pero una cosa que hay que considerar, y muchos están pasando por alto, es que este 50% de regalías por imagen personal que le estaría descontando el Real Madrid, se calcula que sería por año 70 millones de euros. Entonces, 50 de salario, más 7 por derechos de imagen que el PSG sí que le debería, repito, sí que le liberaría. Mbappé ganaría por año 120 millones de euros. Ya ven que no es ninguna exageración. Y para los que no estén familiarizados con este tema, pues bueno, les pongo en contexto que tanto es mucho o poco, 120 millones de euros. Neymar Jr. gana 37 millones de euros por año, y Messi gana 32 y 33. Entre 32 y 33, dependiendo bonos y cuántos goles meta, y bla, 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 bla. Entonces, 120 millones es muchísimo. Además, lo dicho, que el PSG le da un poco igual desprenderse de los derechos de imagen de Mbappé, porque hoy en día tú cierras los ojos, piensas en Mbappé, y luego, luego viene a tu mente el PSG. La imagen de Mbappé hoy en día no está totalmente amalgamada con el Real Madrid. Entonces, es algo muy, muy importante. Pasamos ahora sí a lo que es la historia del partido, pero antes, suscríbete a este canal, que es el mejor del mundo, y me pondría muy contento. Y la gente que se suscribe, créanme de verdad, que tiene suerte en la vida. Historia del partido. Ahora sí, me gustó el trabajo. Realmente, esta formación se me hizo muy interesante. Un equipo muy transparente. Miren que, desde que presentó la alineación, no se guardó absolutamente nada. Dijo, yo te voy a meter una línea de cinco defensas atrás, y enfrente le voy a poner otro bloque de cuatro, y voy a dejar por ahí pululando un solo delantero. Y lo cumplió, y pues le fue muy bien. Y sacó el empate con esta formación tan, pues, honesta. Realmente hay otros equipos que como que hacen que van a jugar ofensivo. Ponen cuatro, tres, tres. O dicen, no, yo te pongo una línea de tres defensas, pero cinco mediocampistas, que al final terminan siendo cinco defensas. Bla, 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 bla. El punto es que es un equipo honesto. Dijo, yo te voy a jugar defensivamente. Del lado del PSG sale con esta alineación. Ya había anunciado Mauricio Pochettino en conferencia de prensa. Por eso es importante la conferencia de prensa. Si no tienes tiempo de verla, pues, aquí, en este maravilloso canal, te hacemos un resumen en los previos. Pochettino, en dicha conferencia, había adelantado que iba a hacer más experimentos con las alineaciones. ¿Por qué? No sé. Entonces el PSG sale con cuatro delanteros, solo dos mediocampistas, y una línea de cuatro defensas. Entonces, algo muy, muy, muy extraño. Y se vio el equipo, pues, ahorita vamos a ver las estadísticas para que vean cómo se comportó. Una defensa muy mala. Seguimos adoleciendo de defensas. Mucha gente le tiene fe a Nuno Mendes y le tiene fe todavía, defiende a Kimpembe. Pero, bueno, aquí, yo solo voy a mencionar, no voy a usar adjetivos negativos hacia esos dos jugadores, pero sí que es un hecho que Nuno Mendes se equivoca en el primer gol y Kimpembe muy atrabancado en la jugada del penal. Entonces, yo estaba revisando las estadísticas porque tengo los excelitos. Puedo ver hacia el pasado cómo se comportan los jugadores porque aquí anotamos jugada por jugada. Pues bien, la gran mayoría de las fallas en defensa es primero Kimpembe y después Nuno Mendes. Archav Hakimi no tiene tanto, a pesar de que es el lateral que por nómina en el papel es el que tendrá que comportarse de manera más ofensiva. Por eso, yo a inicio de temporada estaba de acuerdo con Bernard porque si bien va bien al ataque, pues bueno, es esta defensa lateral que se aguanta y se queda un poquito en defensa. Ahora sí, vamos a las estadísticas mejores que las de Google. ¿Y por qué decimos mejores que las de Google? Pues bien, porque aquí decimos lo que sucede jugador por jugador y le ponemos los minutos. Entonces, podemos ver cosas como, miren lo destacado que fue hoy Lionel Messi, que es el que más tiros intentó. Seis intentos. Lionel Messi realmente tiene ganas. No se le puede negar de que lo intenta, lo intenta, lo intenta. Dos al arco y los dos dieron al palo. Lionel Messi debe de llevar algo así como once o doce postes a lo largo de la temporada. Esperemos que el torneo que entra entre más fino. Si Lionel Messi hubiera metido el 50% de todos esos palos que ha acertado, nunca mejor dicho, a lo largo de la temporada, el PSG a lo mejor tendría una mejor cara al día de hoy. Pero miren destacar a Lionel Messi que por ganas, por intento, pues no queda. Para los que nos están escuchando en modo podcast, decimos que el PSG el día de hoy intentó siete tiros. Ocho fueron a puerta, dos palos, dos goles y una asistencia de Di María con una precisión del 12%. Aquí ya veníamos diciendo que lo deseable para que el PSG saliera victorioso en sus partidos se necesita 15% de precisión o mejor se quedó un poquito abajo y lo vemos, pues el resultado final pues fue un empate. Ahora vamos del lado de la defensa que también por eso somos mejores que Google porque aquí también contamos las jugadas a la defensiva. Podemos ver que, pues bueno, Nuno Méndez tiene el error del primer gol del Troyes Kimpembe ha trabancado en el penal y Marco Berratti tiene una gran salvada al minuto 18 pero una jugada de lujo que intenta al minuto 10 que casi cuesta un gol. Afortunadamente, pues no le quedó demasiado cómoda al delantero del Troyes como para convertir. Y bien, algo aquí que quiero mencionar que tiene que ver con Keylor Navas y Gianluigi Donnarumma partido de hoy contra el Troyes. Primer gol es muy, muy parecido a la escena que sucedió el partido pasado contra el Estrasburgo. Fue una calca el primer gol de hoy del Troyes y el primer gol del Estrasburgo la semana pasada. El delantero estaba en la misma posición tira de la misma posición muy, muy, muy parecido. En su momento Donnarumma no pudo detener el disparo y ahora sí Keylor Navas tampoco pudo meter el disparo. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Que era un tiro pues muy, muy, muy difícil de parar el gol es prácticamente una calca y tampoco grande Keylor pudo detener ese disparo. Entonces, si bien si en los últimos días Keylor Navas lo está haciendo mejor que Donnarumma bueno, tampoco hay que crucificar a Gianluigi Donnarumma que como digo siempre Keylor no es eterno y pues bueno en el PSG vamos a necesitar alguien que venga detrás de Keylor desafortunadamente y a mí me gustaría que fuera el italiano. ¡Qué buen servicio! Y en la reacción Keylor Navas avisa a Costa Rica que va a cambiar de país a uno muy exitoso y dicen ¡Oh, Dios mío! Navas dijo al PSG que se va a ir que se va de Francia la próxima temporada ¡Oh! Y cuando ustedes entren y lean la nota dice que pues Keylor Navas va a ir a la gira de Qatar el próximo 15 y 16 de mayo entonces pues avisa a Costa Rica que va a ir a esta gira y pues que se prevengan en calendarios la federación costarricense y ya está ¿Y a qué viene a cuento esto? Pues bueno señores y sobre todo los fans de Keylor Navas tengan mucho 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 cuidado con este tipo de notas he visto que hay rumores de la salida de Keylor Navas yo he preguntado preocupado a mi fuente acerca de esta posible salida y es una buena fuente porque nos predijo la llegada de Messi y nos predijo la renovación de Neymar y unas otras cuantas la quedada de Mbappé en agosto pasado es una muy buena fuente de información lo que nos dice es que Keylor Navas se quiere quedar en París quiere ser titular y si llegara a salir tendría que ser a venta o en algún caso muy 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 extraño y muy muy lejano pero que no se descarta pues bueno saldría a préstamo con saldría a préstamo sin opción a compra como fue el caso de Pablo Sarabia y Sergio Rico pero eso es muy muy remoto entonces aquí ya dejo establecido lo que nosotros decimos con mejores bases acerca de el costarricense gran portero Keylor Navas y finalmente pasamos a las calificaciones muy difícil de puntuar este partido realmente por la cosa extraña que hizo en la alineación Mauricio Pochettino los jugadores no terminaron por sentirse cómodos en el campo en la parte de adelante estaban un poco hechos bolas ya ustedes lo pueden ver porque jugó literalmente con cuatro delanteros y dejó muy escueto muy peloncito el medio campo pero bueno en cada juego me gusta dar un once y yo creo que se lo damos a Marquiños ya que pues anota un gol el primer gol muy muy importante y además este defensa ha subido su nivel los últimos tres cuatro partidos entonces es un cariñito a Marquiños que se ha esforzado y realmente se ve su mejoría siete realmente Quim Pembe y Nuno Méndez ya lo vimos en la estadística mejor que la de Google fueron los culpables de los dos goles que le meten a el Paris Saint Germain Marco Berratti también tuvo un error pero también tuvo un acierto entonces pues bueno le damos un rendimiento esperado ni muy muy ni tan tan a Keylor Navas también un rendimiento esperado el ocho es rendimiento esperado para los que son nuevos entonces Navas muy seguro da mucha seguridad atrás pero bueno tampoco hizo alguna atajada que valiera un gol y este pues bueno lo estoy calificando como el tres veces campeón de Champions top uno dos o tres yo creo que no baja del tres mejor portero de El Planeta a Danilo Pereira pues bueno ya se atrevió a ir un poco más al ataque en este juego no había atacado absolutamente nada en los últimos dos juegos Archav Hakimi le falta también es este defensa lateral que tiene ir como un avión que tiene que ser un delantero más pues bueno en este juego no lo cumplió pero tampoco fue un desastre le vamos a dar pues un rendimiento esperado también lo estamos calificando como super estrella Leo Messi le vamos a dar un ocho rendimiento esperado realmente lo intentó lo intenta lo intenta pero le falta ser preciso y pues bueno es Leo Messi por eso un ocho Mbappé le vamos a dar un diez realmente le dieron un golpazo se levantó y siguió entonces le estamos dando ese reconocimiento Edi María realmente siempre lo hace muy 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 bien quizá le faltó por ahí alguna anotación me encantó ese gol olímpico que intentó pero bueno no le doy el once porque me hubiera gustado que hubiera anotado le faltó se apagó vino de más a menos y pues Neymar Junior un diez también porque pues se le vio buen nivel vieron ustedes en la estadística que tiene participación importante al ataque y precisa y pues bien ya saben si no están de acuerdo porque esto es muy polémico podemos cambiar para el resumen final de calificaciones que hacemos cada mitad de temporada porque si lo hacemos entonces si no están de acuerdo en la cajita de comentarios comenten lo que quieran este canal es de todos yo estoy muy contento contesto todos los comentarios si alguno no lo contesto es porque soy muy despistado y se me olvidó o porque la plataforma lo borra porque tiene una palabra o algún enlace o algo así si quieren decirme algo personal pues por aquí siempre pongo las redes sociales y también contesto mucho por ahí una disculpa porque no he subido el resumen del femenil contra el olimpique de Lyon pero estoy esperando el desenlace del caso Hamraoui y pues el caso también extraño pero bueno no de mala manera de Barbora Boticova porque se rompió los tigamentos de la rodilla pero bueno se me hace muy extraño que no vaya a ser operada y quiero salir en ese video a decir cuánto tiempo va a ser baja y pues si ya vamos a tener en lo que sea baja a Boticova pues a Constance Picó que llegó como primera opción en sustitución de Cristian Endler la chilena o sea chilena de Chile no de la jugada pero bueno pasó lo que pasó y pues ya está no quiero el video demasiado largo gracias a todos los quiero y alegría para que sea ven a mí conquistar te quiero yo juventud un misterio vas a descubrir todos quieren pronto vivir Gracias por ver el video.